¡MUICILLOS! ¡Que se escuchen los descontrolados! Dijiste que me querías Dijiste que no te digas Y no, no, no No era cierto Y es porque nunca más querido Yo, yo, yo Soy como un negro Y ahora no se me olvidó Estoy abandonado Más tratado herido Con un perro Nace cada lado del camino Me estoy acorrechando Pa' ver si te olvido No, 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 no No, no, no Oh, 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 oh Dijiste Que aquí estarías Conmigo toda la vida Y no, 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 no me da cierto Y es que tú nunca me has querido Yo, yo, yo soy como un perro Que abandonaste en el camino Estoy abandonado, matatado, herido Como un perro más dejado al lado del camino Me estoy emborrachando pa' ver si te olvido Me aburro, me atreviéndome y no lo consigo Estoy abandonado, matatado, herido Como un perro más dejado al lado del camino Estoy descontrolada, basada a mi pena Como un perro abandonado y tú ni me recuerdas Es que tú nunca me has querido Como un perro más cerca al lado de camino Me estoy acorrechando para ver si te olvido Morándome, creiéndome, no lo consigo Estoy abandonado, maltratado, herido Como un perro más cerca al lado de camino Me estoy descontrolado, abrazada a mi perra Como un perro abandonado en tu vida recuerda Me estoy descontrolado